Esta cancha es un partido achetiza y bueno, lindo, lindo de jugarlos. Tuvieron una linda ventaja, pero bueno, hasta el último instante no se resignaba a juventud. Sí, sí, son unos rivales fuertes y bueno, se nos plantaron en una zona que al principio nos costó, nos costó bastante, pero nos podíamos adaptar hasta que nos tranquilizamos y podíamos salir adelante. Lucas, ¿cuál es la diferencia de aquel Ateneo finalista, también duro de vencer a esta realidad del equipo? No, ninguna, el grupo sigue unido, estamos muy contentos ahora porque seguimos, después de este pre-federal, nos unió mucho más el grupo, si bien se nos fueron un par de jugadores, pero el grupo sigue unido y mejor que nunca. Durísimo, durísimo, la verdad, se nos empezaron a venir al último y después remontamos por suerte. Bueno, la mano caliente en el momento clave del partido. Al último, al último, cero de cuatro venía y al último, cuatro de cuatro, tres, pero de una, pudimos remontarlo. Por suerte, apareció en el momento clave del partido. Por suerte, por suerte. Bueno, ¿y este Ateneo cómo está, cómo se encuentra, como grupo, después del pre-federal? Armándose vuelta, nos desarmamos un poco después del pre-federal, pero estamos metiendo a Leto todas las ganas ahora para finalizar bien el último torneo. ¿Qué pasó, Rodri? ¿Se relajaron, se tomaron un tiempo de descanso? Fueron dos años de entrenamiento a full para concluir con el pre-federal y sí, nos cansamos un poco, también la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero por suerte ya estamos de vuelta armándonos. De todas maneras, no están lejos, no están enfocados en el torneo local. No, estamos de vuelta enfocados, por suerte. Ya se viene la etapa final, la trecha más linda, así que venimos bien, por suerte. La verdad que, bueno, estamos complicados, muchas bajas. La verdad que un jugador muy importante, Michael Contreras, Mario Tejeda, Chumy García no están, hoy contamos con un plantel muy corto. Pero bueno, estamos trabajando, intentando. De a poquito el grupo se está armando de nuevo. Bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, las intenciones del técnico es para la segunda fase, tenerlo todo el equipo completo, así que ojalá. Esto es una puesta a punto para nosotros, así que ojalá que muy pronto vuelvan todos los jugadores. Estuvieron cerca en un momento del partido y en una ráfaga se les fue. Sí, en el tercer cuarto estuvimos a tres puntos. Habíamos hecho una remontada muy linda. Bueno, un plantel muy corto, nos quedamos sin piernas. Y bueno, ellos sacaron un poquito de diferencia en el último cuarto. Un equipo que viene trabajando hace muchísimo tiempo. Nosotros recién estamos comenzando, un grupo corto. Pero bueno, se intentó, se jugó, estuvimos ahí. Bueno, en el último cuarto sacaron un poquito la ventaja de ellos. Pero contento, contento. El plantel está unido, así que bueno, vamos a seguir las órdenes del técnico. La verdad que es un rival que siempre uno lo quiere jugar por el estilo de juego que tiene, un rival muy agarrido, con jugadores que realmente la meten, que tuvieron competencia durante todo el año. Yo creo que eso también a nosotros nos está pesando mucho. Y bueno, pero bueno, a seguir trabajando y a no bajo los brazos. Se preparan para la segunda fase del campeonato, ahí dar pelea, la distancia de playoff. Y sí, queremos tratar de meternos en los playoff. La idea es tratar de trabajar duro y meternos en playoff. Por ahí se nos está haciendo un poquito cuesta arriba porque lamentablemente por las bajas, como te dije anteriormente. Pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra. No hay excusa. No hay excusa, no, no, no hay excusa. Así que bueno, ahí estamos, a pelearla y bueno, a darle para adelante. Gracias.